¡Vecido, queridos! Good morning. ¿Cómo le va, mi querida? Yo pensé que iba a venir más bien con el acento medio mexicano. ¡Ándale, ándale! No, 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 no. Más bien, con muy buena energía. Eso es importante. Qué lindo, qué lindo tenerte nuevamente aquí con nosotros. Gracias. En este primer noticiero de la comunidad. Qué extrañales son comunidades. Yo también, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, ya estamos aquí, el dúo dinámico. Eso. Pero por favor. Todo el fuego está en el tío. El dúo dinámico para ver qué es lo que pasa ahí en su sector, en su barrio, en su comunidad. Es que hace frío acá. Sí, hace frío. Sí, 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 sí. Así que aquí estamos, para trabajar por ellos. Precisamente tenemos abiertas todas nuestras redes sociales para saber qué es lo que pasa ahí en su comunidad, en su barrio. Y por eso está nuestro WhatsApp, que es el 098-518-4393. No se olvide, vecinos, haga con ganas. Ganas de luchar a la vida, de comerse el mundo. Hay una frase que es muy bonita. Pues no rompa puertas. Destrúyales. Eso es lo que hay que hacer. No romper las puertas. Destruir las puertas que nos impiden ver más allá de nuestras narices. Así que, salga como una intención, salga positivo. Nosotros acá trabajamos en beneficio absolutamente de todos. Buenos días a los departamentos de comunicación, buenos días. A los colegas, buenos días. Y a todos los bienintencionados que buscamos días mejores en esta ciudad. Ale, querida. Muy bien, vamos a empezar entonces contándoles que en el sur de Quito, dos personas que se encontraban al interior de un vehículo negro fueron detenidas. En su poder se encontró un arma de fuego con la que se presume buscaban cometer algún delito. Haciendo su patrullaje de rutina, el grupo motorizado del circuito Quitumbe notó la presencia sospechosa de un vehículo en el sector de las cuadras. Los dos individuos que se encontraban fuera del automotor no pudieron justificar la tenencia de un arma de fuego. Registramos del vehículo, registramos a las personas y empezamos a hacer un cacheo en el vehículo. Es por eso que en donde encontramos el arma de fuego y se procedió a la aprehensión de los dos señores. Se presume que las dos personas detenidas buscaban cometer algún ilícito. Sin embargo, la respuesta brindada a los gendarmes habría intentado disimular sus intenciones. La típica de ellos, que no es de ellos, que es de un familiar que iban a vender, que están sin dinero, que no tienen trabajo. El arma de fuego decomisada, según confirmaron las autoridades, sería una 9 milímetros. El arma es un arma semi-automática, no es de fabricación artesanal, ni mucho menos, es de una marca reconocida y tiene también cartuchos de fogueo. Los detenidos presentarían antecedentes penales por robo y con este se sumaría uno más por tenencia ilegal de arma de fuego. Los individuos fueron llevados al Complejo Judicial Sur para el procedimiento correspondiente. Informó Javier Rosero. La pregunta del millón, ¿ya capturaron a los sinvergüenzas que prendieron fuego en baños? Increíble eso, ¿eh? En México me enteré y se me erizó toda la piel. Es que alrededor de 300 especies, esto del zoológico San Martín, allá en baños, fueron evacuadas para que no sean afectadas por el incendio, que se presume fue provocado, se presume, tienen que comprobar. En las redes sociales de ahí están autoridades, las caritas de toda esta gente es increíble, incomprensible. Hay que felicitar a bomberos de diferentes ciudades y a la ciudadanía que han ayudado en las labores de extensión de este fuego. Veamos. El incendio que inició la tarde del domingo 21 de octubre en la parte baja del zoológico San Martín, en la ciudad de Baños, mostró la unión de la ciudadanía, ya que cientos de personas colaboraron con baldes para ayudar a sofocar las llamas que destrozaban la vegetación andina, árboles de pino, eucalipto y todo lo que se encontraba a su paso. Debido a los fuertes vientos, las llamas avanzaban con rapidez, por lo que las 300 especies del zoológico fueron evacuadas. Los osos andinos, tapir, búhos, fueron ayudados a ser evacuados por personal de bomberos, policía y voluntarios que llegaron a ayudar en el zoológico. Las especies animales están en un proceso de recuperación en áreas de cuarentena, otras recuperando sus exhibidores en el ecozoológico San Martín. Este lunes 22 de octubre se reanudaron las labores para apagar el incendio. A las actividades de este día se sumaron 41 efectivos del Grupo Forestal del Cuerpo de Bomberos de Quito. Además, la Policía Nacional ayudó con el helicóptero de aéreo policial que posee Bambi Buket con capacidad de 600 litros de agua aproximadamente. Según el alcalde de la ciudad, mencionó que no existirían víctimas mortales. Tenemos un saldo blanco, no tenemos víctimas mortales que lamentar. Por otra parte, el personal del Ministerio del Ambiente habría mencionado que primero se trabajará en controlar el incendio y luego se centrarán en verificar las posibles causas. Además, el Ministerio del Ambiente, que presume que el fuego habría sido provocado, ha manifestado que se realizarán todas las acciones legales en contra de las supuestas personas que habrían iniciado el fuego. Y un conductor no identificado cometió varias contravenciones de tránsito mientras intentó evadir la ley. Con su automotor ingresó al parqueadero Pedro Moncayo, huyendo de la policía. Las autoridades de tránsito no lograron capturarlo. Como resultado de este hecho, un vehículo fue golpeado por un camión. Segundos de terror se vivieron en horas de la mañana en el parque Pedro Moncayo en Ibarra. Personas que circulaban por este sector fueron testigos de la impericia de un conductor que, al pretender evadir la ley, atravesó el parque en su automotor, mientras que los agentes de tránsito intentaban detenerlo. Yo estaba acá en la esquina de la Bolívar y Flores, cuando oí un bullicioso ahí en la esquina del banco, entonces todo el mundo gritaba, todo el mundo. Cuando yo alcé a ver, ha sido que el camión se subía al parque Pedro Moncayo y en zigzag corría ahí por el parque y se salió huido por la Bolívar y García Moreno. Testigos del hecho cuentan que el conductor del camión se encontraba mal estacionado, por lo que el agente de tránsito procedió a notificarle. Sin embargo, el uniformado fue agredido física y verbalmente por parte del infractor. Se fue para abajo. De ahí ya vinieron los de la policía y le siguieron. Yo no sé si le habrán cogido o no. Pero eso es injusto, que ahora ya es una tierra de nadie. Comienza la persecución de algunas motocicletas de tránsito porque ya el señor agente pide auxilio, pide ayuda. Pidió apoyo también al ECO 9211 a través de la Policía Nacional, en las cuales no hubo la respuesta inmediata. Las autoridades de tránsito señalaron que no pudieron detener al responsable de este hecho. La persecución de uniformados hacia el infractor y se volvió de los infractores hacia los uniformados porque tuvieron que regresar del sector del Chota, del pueblo de Chota, a Mascarilla, a resguardar su integridad. La ciudadanía expresó su indignación ante este hecho. Hasta el momento no existen responsables por lo sucedido. Mientras tanto, las autoridades de control aseguran que se está investigando el caso. Con la realización de Andrea Cañar, informó Edison Saavedra. Yo solo digo que pudo haber sido una tragedia. Tragedia que, dos gracias, no pasó más allá que un auto golpeado. Pero ¿en qué cabeza está que se suba a un parque? En la cabeza de un corrupto. En la cabeza de una persona que estaba delinquiendo. Eso es sin duda. Ahí lo lamentable, y digo que, es que de acuerdo a lo que dice esta autoridad, el ECO 911 no tuvo respuesta inmediata. Entonces, ¿para qué? Es lo que preguntamos. Si el agente de tránsito pide respaldo a la Policía Nacional para que lo detengan y no le responde inmediatamente, imagínense a los civiles. Eso no más digo yo. Increíble. Ojalá aparezcan los culpables de esto o el culpable de esto. Pero hay que tener mucho cuidado. Eso algo llevaba y lo pillaron y salió en huida. Al menos 100 conductores fueron sancionados por exceder los límites de velocidad en Quito durante el mes de septiembre. ¡100 conductores! La Agencia Metropolitana de Tránsito aseguró que los operativos de control han disminuido los niveles de siniestros en nuestra ciudad con una relación del 15% del año anterior. Recalco, 100 conductores. Es alto, créanme. Vean. En Quito existen 18 radares fijos para controlar los límites de velocidad en diversos puntos de la urbe, además de dos equipos móviles. Solo en el mes de septiembre, con la ayuda de estos aparatos portátiles, se han sancionado a 122 conductores. Varios han superado el rango moderado. Cuando exceden el límite de velocidad moderado, el rango moderado, es una sanción de una remuneración básica unificada y la prisión de tres días. Según los representantes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, el objetivo de realizar estos controles es prevenir los accidentes de tránsito. De acuerdo a cifras oficiales, la disminución de siniestros ha sido del 15%. De enero a septiembre del 2017, se registraron 6.283 impases, mientras que en el mismo periodo del 2018, fueron 5.399. Los puntos más conflictivos son la Simón Bolívar, la Mariscal Sucre. Sin embargo, las opiniones de la ciudadanía sobre los controles de velocidad con radares móviles son diversas. Deberían señalizar para que todos estén conscientes de que están pasando por un radar, o sea, no hay razón para esconderse. Puede que sí tenga por ahí algo de intereses económicos, porque en realidad, con el tráfico y todo lo que hay, pienso que hay sectores en los que sí es difícil superar, inclusive las velocidades. La AMT recuerda a la comunidad que puede realizar las denuncias por intento de cobro de coimas al número 1-800-268-268. Esta institución asegura que de comprobar el hecho, el agente implicado será inmediatamente separado de la entidad municipal, informó Sofía Vintimilla. Y representantes de las parroquias rurales de Quito tienen listo un proyecto con varias propuestas que serán entregadas a los candidatos a la alcaldía para que se ejecuten obras en diversas zonas turísticas. La asignación de más presupuesto para las parroquias rurales y la revisión de varias ordenanzas son algunas de las propuestas que forman parte de un proyecto que será entregado a los candidatos a la alcaldía de Quito. Lo que buscamos es que se llegue con equidad, con igualdad y que ciertas ordenanzas que nos están afectando a nuestras parroquias que se revean, que se reformen y no son aplicables a las parroquias, a las realidades de las parroquias rurales. La iniciativa es impulsada por los representantes de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito que buscan que se ejecuten más proyectos en diversas zonas que son en la mayoría turísticas. El tema turístico es un rubro de mucha trascendencia y quizá, sobre todo las parroquias en el noroccidente del Distrito Metropolitano no son muy visitadas por los turistas por el tema de las vías. Se vuelven los ojos a la ruralidad con el tema de turismo, nosotros podemos ser un gran potencial y de hecho somos porque donde están los atractivos turísticos es en la ruralidad. Señalan que debería existir un proceso más amplio sobre las competencias, en temas como los residuos sólidos y despacios de esparcimiento. Administrar lo que es la basura, que es un dolor de cabeza para la ciudad, nosotros lo que queremos es que se nos permita nosotros unidos administrar el barrido, la recolección. Además, plantean que las administraciones zonales que están ubicadas en cada uno de los sectores rurales incorporen ventanillas para realizar varios trámites. Hay que salir a Quito al centro a hacer su gestión, ¿por qué? En legalización de tierras, en trazados viales, que no lo tenemos actualizado un catástrofe de las parroquias. Aspiran que estas propuestas formen parte del Plan de Desarrollo Rural, informó Priscila Cadena. Les contamos que moradores del sector de Guajaló, al sur de Quito, denuncian una fuga de agua que por varias semanas permanece en la calle Borbón. Solicitan a las autoridades competentes su reparación. Por más de tres semanas, el líquido se desperdicia en la calle Borbón del sector de Guajaló, al sur de Quito. Una fuga de agua que no ha sido atendida oportunamente, está causando varios problemas en el sitio. Sí, me afecta mucho porque la basura, esa agua y lo sucio que está ahí. O sea, le da pena que se desperdice el agua. Imagínense que se desperdice un recurso vital ahí. Moradores y comerciantes reportaron el daño a las autoridades. Sin embargo, la filtración de agua sigue incrementándose con el paso de los días, lo que ha ocasionado el daño en el pavimento. El temor de los vecinos es que si la reparación no es integral, podría afectar a la presión de agua en las viviendas. Claro, porque me imagino que ya por el interior se debe estar socavando y puede llegar algún momento que se dé un hundimiento. Es preferible que solucionen ahora, que no está tan grave el problema. Los vecinos confían que a través de nuestro noticiero, la solución de la fuga de agua sea inmediata. Informó Priscila Cadena. La pregunta es a las autoridades del agua potable, ¿por qué la demora en contestar las denuncias ciudadanas? Están viendo eso. El vecino dice que les han llamado. El vecino dice que está un poco de tiempo, que le da temor que por abajo se esté socavando la vía. Y tiene mucha razón, pues está mucho tiempo. Ahí lo estamos viendo. Borbón, esto es ahí en Guajaló. Así que, por favor, autoridades del agua potable, sabemos que nos ven. Yo sé que todos los días están muy atentos al primer noticiero de la comunidad. Entonces, si están atentos, tengan la bondad, dénnosla la alegría. Y no solamente a nosotros, sino a los vecinos, de que van a reparar la fuga. A propósito, mis vecinos, sector de la ferroviaria, ellos están solicitando autoridades colocación de un semáforo. Pues la falta de ellos, esto es en la calle Gualberto Pérez, ha ocasionado muchísimos accidentes de tránsito. Por ello, piden que encendamos velatorios, urgente, para que les hagan caso. Veamos. Sí, amigo televidente, seguramente usted ya vio esta solicitud en pantalla. O seguramente usted sea uno de los perjudicados cuando transita por aquí. Pero imagínese que si usted está cansado de verla, ¿cuánto más estarán los que a diario lidian con esta problemática? Se trata de la falta de semáforos en la calle Gualberto Pérez, en la ferroviaria al sur de Quito. Sí, es muy importante que ponga un semáforo aquí, eso sí. Porque es muy difícil para que crucen las personas del lado de allá hacia acá. Porque como usted puede ver, son cinco esquinas. Los vecinos están cansados de ver que en estas esquinas hay atropellamientos o choques a diario. Que ha habido algunos choques, ha existido aquí. Sí, sí ha habido algunos accidentes. Inclusive algunos niños casi son atropellados. De los carros que no respetan los que vienen y los que bajan. Los conductores no respetan al peatón y se dificulta en exceso el cruce de las cinco esquinas. No, no respetan ni a los peatones, pero los carros que dicen que hay una ley de tránsito, que hay la principal, que tienen que... No, yo sé, pasan. Hay atropellamiento de niños. Los vecinos solicitan de manera reiterada que se coloquen unos semáforos en el sitio. Así se podría evitar tanto accidente de tránsito en el lugar. En Quito informó Andrea Orbe. Siempre preocupados por la ciudad. Esa es la característica de este primer noticiero de la comunidad. Solidarios en oriente con ustedes, con todos. Ahora vamos con Andrea Orbe. Está en la avenida Alonso de Angulo y Cristóbal Tenorio. ¿Por qué está ahí? Porque en los exteriores de la Cámara de Transportes de Quito, desde este punto, va a salir una marcha que van a realizar los transportistas urbanos hasta el municipio de Quito. ¿Para qué? Para eso está ahí Andrea Orbe. Cuéntenos, Andrea. Buen día para ti. Gusto verte nuevamente. Hola, ¿qué tal Robert, amigos televidentes? Robert, gusto de tenerte nuevamente aquí en el noticiero. Y precisamente nosotros nos encontramos aquí en Alonso de Angulo para informarles a ustedes, amigos televidentes, sobre la movilización que se va a realizar desde este sector hasta el municipio para pedir las compensaciones, que se vuelvan las compensaciones al sistema de transporte público. Yo me encuentro ya con Luis Calvopiña, él es secretario de la Cámara de Transportes de Quito. Buenos días, don Luis. Coméntenos, entonces, ustedes van a entregar un documento en tienda en el municipio. Buenos días. Sí, buenos días a todos los televidentes. Vamos a entregar un documento a la autoridad municipal, ojalá nos reciba el señor alcalde, en donde se indica todos los incumplimientos a los diferentes parámetros, resoluciones administrativas, ordenanzas, los plazos que ellos mismos se han puesto y hasta aquí no han cumplido. Vuelvo y repito, en las diferentes ordenanzas, que se entiende que son de un estricto cumplimiento, pero no lo han hecho. Entiendo que desde febrero ustedes están ya sin la compensación de mil dólares por unidad que cumpliera con algunos requisitos. No es desde febrero, es desde el otro año. La última compensación, el último mes que nos pagaron fue el mes de junio del otro año. Entonces, si es que sumamos, son alrededor de 15 meses que nosotros no tenemos ni compensación ni tarifa. Cuestión que no le pasa a ninguna ciudad de nuestro país. Nosotros somos la ciudad que mejor parque automotor tenemos. Eso significa de muchos más inversiones que nosotros hemos realizado y no tenemos la tarifa adecuada. El resto de ciudades con menores inversiones en el parque automotor tienen ya la tarifa de 30 centavos. ¿Ustedes ahora también van a pedir que se incremente el pasaje, la tarifa de pasaje en el transporte? Nosotros lo que pedimos es que se respeten los estudios, que se respeten las ordenanzas. ¿Y qué significa que se respete? Ellos mismos tienen un estudio del costo de la tarifa en la ciudad de Quito que tienen desde hace dos años más o menos. En esa arroja una tarifa de alrededor de 42 centavos que no han cumplido. Que no han cumplido. Y otra ordenanza donde que ellos mismos se ponen plazos, hablo de ellos mismos, de la autoridad municipal, de su consejo en pleno, donde que se ponen plazos para poner en práctica y hacer el estudio de la tarifa de Quito, que debe ser totalmente más alta de la que ahora se tiene. Si es que hoy no es acogida su solicitud esta de respetar la tarifa que ya estaba estudiada y también que se les dé las compensaciones de ustedes, ¿preven tomar más acciones? Desgraciadamente, debo reconocer que todos los transportistas, todas las bases que nosotros les llamamos, han sobrepasado ya la autoridad que tenemos los dirigentes y no es nuestra responsabilidad de lo que ellos determinen. Todas las bases están cansadas de los ofrecimientos del mañana, de vuelva luego, de la pelotita que el uno se pasa, que el alcalde le pasa a los concejales. ¿Cuál sería entonces la acción que ustedes tomarían de no ser acogida el día de hoy la solicitud? Son las bases de que en pleno, luego de esta caminata que haremos, luego de este documento que entregaremos a la autoridad competente, ojalá nos reciba el señor alcalde, las que determinen las acciones que deberemos seguir. Pero desgraciadamente, la política del diálogo que siempre nosotros los transportistas hemos tratado de mantenerlo, por la misma autoridad no ha sido respetada, por todos los aspectos que le comento. ¿Pensarían en paralizar incluso el servicio de transporte público? Es la decisión, vuelvo y repito, de las bases que en su momento lo determinarán. Muy bien, muchísimas gracias señor Calvo Piña, él el secretario de la Cámara de Transportes de Quito. Se tiene previsto que a las 9 de la mañana inicie la movilización hacia el municipio de Quito, donde hemos escuchado, se entregará un documento para pedir que se devuelvan las compensaciones y que también se ponga en marcha una tarifa, que se suba pues una tarifa al transporte público. Con esta información yo me despido, pero usted sigue con más en estudios. Buenos días. Gracias Andreita. Yo escuchaba de fondo que decían, el pueblo unido jamás será vencido. Está mal. Los transportistas urbanos de Quito jamás serán vencidos. Eso tienen que decir, no lo que están diciendo antes. Yo creo que la autoridad es bastante clara frente a esto y también los transportistas, que deben dar una solución, la deben dar. Pero yo vuelvo y digo, eso de que vamos a tomar acciones, pero yo ya no me responsabilizo, nosotros los dirigentes ya no podemos hacer nada, serán las bases. Transparentense, sean sinceros y digan, miren, no nos alcanza por estas razones. Y si no nos alcanza, esta va a ser la acción. Pero eso de mandar esas indirectas, de que ya veremos, ya sabremos, estamos cansados. Recuerden, y no son angelitos, recuerden ustedes, señores transportistas, que para la compensación de los mil dólares mensuales también tienen requisitos que cumplir, no es que les dan a gratis. ¿Cuántos han cumplido? Pregunto yo. Y esto sí le digo a nombre del pueblo. Ahí sí voy a cantar, el pueblo unido jamás será vencido, por estos detalles. Así que mi Ali, vamos a ver qué hace la industria de él. transporte, que no son angelitos tampoco. Adelante. Ahora les contamos que los propietarios de un terreno se encuentran preocupados, ya que estarían siendo amenazados por miembros de una comunidad denominada La Tocya. Los dueños han realizado varias denuncias, pero no han tenido una respuesta positiva. La familia Huachamín, propietaria de un terreno ubicado en la avenida Intervalles, se encuentran preocupados, ya que desde hace dos años personas que pertenecerían a una supuesta comunidad estarían causando daños a esta propiedad. Nuevamente fue el cerco, le sacaron la puerta de madera, la botaron al otro lado en la quebrada, le tumbaron, perdón, la mediagua que está hecha, el bloque, y le botaron el techo a la parte de abajo. A decir de los hijos del propietario, ellos tendrían todos los documentos que acreditan la compra del bien. Desde entonces han cuidado y mantenido el terreno, hecho que en la actualidad sea complicado. O sea, ya le dañaron los sembríos de maíz, de fréjol, de habas, y tuvieron la osadía incluso de entrarse con una pala mecánica a dañarlo total. Ellos no respetan las escrituras que tenemos nosotros. Don Manuel Guachamín, propietario del terreno, y sus familiares han acudido a varias entidades en busca de ayuda. Pero lo único que han hecho, según mencionan, es confirmar que sus documentos están en orden. Pero ellos temerían ya por su seguridad. El año anterior fuimos agredidos porque llegamos mi hermano Luis Fernando y yo, y entonces ahí a mi hermano lo cogieron en esa parte de ahí con unos machetes y todo lo sujetaron y le querían llevar a hacerle supuestamente la justicia indígena. Ellos dicen que ellos no tienen por qué asistir a la justicia ordinaria, que ellos tienen su justicia de la comunidad. Ante estos hechos solicitan ayuda urgente a las autoridades para que las personas de esa comunidad les dejen tranquilos ya que los problemas se han vuelto insostenibles. Hemos hecho las denuncias, les mandan las denuncias, hemos ido hasta nosotros mismos a entregar con la policía las denuncias. Los señores simplemente no aparecen y punto. Pero por favor, si es que nos miran y nos están oyendo en este momento, que nos orienten a dónde acudir para poder llegar a una, allá, que nos den un alto, o sea, que ya no nos ataquen más de esta manera. Informó Patricia Aldaz. 8.30 de la mañana, mi querida Mahatmea, te he extrañado, no podía decir en la Ciudad de México, allá donde estuvimos, Mahatmea, no había, no había Mahatmea. ¿Todo bien? ¿Reinando? ¿No hay señal de WhatsApp? Espérase, ya voy a hacer así, ¿ya? Esperemos un ratito. No se olvide que es importante que usted sea parte de nosotros, como siempre les digo, vecinos queridos, sus denuncias fundamentadas siempre son la parte esencial de lo que nosotros hacemos en el trabajo comunitario, porque ustedes son los gestores siempre de lo que quieren que se arregle y a través de esto, que se llama WhatsApp o redes sociales, son las líneas directas en las cuales nosotros podemos ejercer la ayuda necesaria. ¿Tenemos ya la imagen? ¿No hay imagen? ¿Pero por qué será? A ver, voy a hacer a la inversa. Hay veces que esto no se enciende bien. ¿Ahí? ¿No? Ahí está. ¿No funcionó? Sí, ahí sí creo. Claro, tuve que invocar a San Judas Tadeo aquí. Póngala ahí, por favor, si está amable. Quiero ponernos un conocimiento que estas últimas luminarias del barrio Nueva Aurora, las calles se vuelven una JS47E y ahí tienen mucho tiempo que no es reparado por la empresa eléctrica. Vean cómo viven. ¿Y por qué hay sinvergüenzas que hacen de las suyas? Porque no hay luz, sencillamente. Las calles son en el barrio Nueva Aurora. Calle OE 1JS47E. Buenos días, queridos TBC. Queremos saber qué tenemos que hacer porque en el barrio de Santa Rosa de Chillo Gallo tenemos un problema con grupos de alcohólicos que se reúnen en las esquinas del barrio durante cualquier hora, incluso, algunas veces, hasta las mujeres con niños. No sabemos quién o a quién denunciar. Ahí están los borachitos. Armando Relajo. Esto es penado por la ley. Llame a la policía. Es lo que tienen que hacer. Llame a la policía comunitaria. Ellos sabrán ponerles en orden. Estos están en Santa Rosa de Chillo Gallo, calle Profeta Baruc. Las calles. Vean cómo están. Las veredas, las calles. A las veredas, recuerden que el frente es cosa nuestra, vecinos, pero aquí al frente de la calle se está saliendo el adoquín. Así que, por favor, la ayuda es necesaria. Es una alcantarilla en Cotulagua y el señor alcalde no hace nada y ya mismo empieza el invierno y se destruye más la carretera. Pues no es cuestión, señor alcalde, por eso hay el director de obras públicas que debería estar pendiente de eso. Y el alcalde, evidentemente, controlando. Vean cómo está eso. Una alcantarilla y seguramente se va a destruir más la vía. Vean cómo está la vía. Así que, obras públicas, urgentemente, arreglar eso. que dice por acá, urgencia, necesitamos la ayuda del barrio Bolaños, túnel Guedesamín. Está rota la tubería del costado del túnel y el barrio no tiene agua desde el día viernes. Así que, hacemos llamado a la empresa de agua potable. Quito empapelado, qué vergüenza. Vean, qué vergüenza, señor alcalde, qué vergüenza a los que ponen también. Yo no entiendo algo. Si aquí están los números telefónicos, ¿por qué no se da el trabajo, señores del municipio, de llamar a toditos los que ensucien? Y pasen la multa. Es todo. Todo. Vea, señor, César de los Santos del Xamán. Así. Ahí está. Es realmente terrible, ¿no? Pero, uy, aplausos. Qué linda foto. Miren. Qué foto, señoras y señores. Es un fenómeno lo que estamos viendo en pantalla. Son tres. Ellos sí respetan las señales de tránsito y respetan la ordenanza, la normativa y respetan todo. Son de tránsito. No, pero vean esto. No puede ser. Vean, el de acá y el de allá. Este también es policía. Y este se hace loco. No puedo creer esto. Pero qué foto, ah. No, vean con esto, Sarit. Es la foto, el pic del día. No, es el pic del día. Qué, qué bárbaro. El pic del día. El pic del día es cortesía del irrespeto al tránsito. Qué barbaridad, ¿no? Son autoridades que deberían de poner el ejemplo en la ciudad. No lo hacen. Realmente es sorprendente. Perdona que me cambie de esto y no te esté viendo, pero qué horror. O sea, el irrespeto a la, a todo, ¿no? Oye, estoy cambiándome porque quiero que por favor, Sarita, me han mandado varios perritos, incluido tú, ¿ah? Por favor, Sarita me mandó esto, pongámosle, ayudemos a los peluditos. Los peluditos son parte importante de nosotros y de este programa, ¿cierto, mi Ali? Sí, totalmente. Mira. Miren, ese perrito. Un ratito estoy intentando que funcione esto, no hay cómo. Voy a ponerlo así y ya ahí estamos. Señor de Televisentro, por mi motivo, escribes porque estoy dando la opción responsable de una hermosa cachorrita de tres meses. Tiene tres meses, mira, ese es el número, anótelo por favor, y esta es la cosita maravillosa. Esa carita. Miren, oh, miren, ¿ah? Miren. Pobrecito, esa carita. Miren, tres meses tiene esta cosita divina. Ahí está. ¿Dónde? ¿Qué número hay? ¿Qué número es? Este es el número, por favor, ayudemos, echemos una mano. 09812-426-108. Ese. Póngame de nuevo en pantalla porque aquí hay que ayudar a un peludito. Esta es una historia muy triste en el cual semana atrás le atropellaron en la occidental, ¿cierto, Ali? Tú tienes la historia. nos mandaron la fotografía pidiéndonos ayuda a este perrito que había sido atropellado en la avenida occidental a la altura de la Agencia Nacional de Tránsito. Fueron a rescatarle gracias a la Fundación Acción Animal le han rescatado, le han dado todos los cuidados que se merece a este perrito que le bautizaron como Brian, pero lastimosamente tiene una fractura de cadera y también una fractura de la patita y necesita de su ayuda, amigos televidentes, que los colaboren, que colaboren a esta fundación que realiza este tipo de ayudas con varios perritos que tienen a su cuidado y la cuenta está saliendo un poco alta del pobre perrito. ¿Cuánto está saliendo? Bordea los mil dólares. ¡Guau! Y necesita de urgencia ser operado para que le ayuden a que esté bien su patita y también su caderita. ¡Mil dólares! Está sufriendo mucho, mucho el animalito. Nosotros ya hemos colaborado también, pero necesitamos también de su ayuda para que el perrito pueda estar bien y además después se lo adopte porque va a quedar sin hogar. Oye, estaba viendo, ya con esto termino rapidito, perdóname, mi querida Sarita, estaba buscando el número de la... Aquí está. Este es el número, por favor, ayudemos. Llamen a la fundación porque está muy grande. 099-518-3568. Ahí está. Espérense, los pongo en pantalla para que ayudemos. Ahí está incluso el número de cuenta para que les puedan ayudar. Miren. Ahí está. Esa es la ayuda. Por favor, Fundación Animal Ecuador. Ahí está la cuenta, también el RUG, el teléfono y el email para las donaciones del pobre perrito al nombre de Brian. Brian es el perrito que necesita ahorita su ayuda urgente. pues todavía no le operan y está con un dolor terrible. Nosotros somos solidarios con todos, tanto con ustedes, vecinos, en sus preocupaciones y también con los que no tienen voz, los taluditos. Todos somos seres vivos y todos merecemos ayuda. Sigamos. Vamos a continuar, les contamos que un buque hospital estadounidense brinda atención médica gratuita a miles de pacientes en la provincia de Esmeraldas. La iniciativa se enmarca en la cooperación internacional entre Ecuador y la Unión Americana. El USNS Comfort, acoderado a cinco millas de la costa de Esmeraldas, cuenta con 14 quirófanos, camas de emergencia y un personal de mil tripulantes que dará servicios médicos alrededor de 500 personas diariamente en la misión que se extenderá desde este lunes 22 hasta el viernes 26 de octubre. Esta cooperación internacional no es otra cosa que complementar la política de defensa y de seguridad del gobierno nacional. No solamente es confrontándonos contra las amenazas que se logra la seguridad, fundamentalmente está con el desarrollo social, con el desarrollo económico. Los pacientes podrán tratarse en especialidades como medicina preventiva, pediatría, odontología, optometría, fisioterapia y dermatología. Además, durante la semana está previsto que se lleven a cabo 100 cirugías programadas con anterioridad. Sabemos que durante estos días vamos a tener médicos y enfermeras de Estados Unidos trabajando lado a lado a sus colegas aquí en Ecuador para el bien de la gente aquí en Esmeraldas. Es la segunda ocasión que el Comfort visite Ecuador en una misión humanitaria. Lo hizo en 2015. En esta ocasión, en la tripulación de la Armada Estadounidense hay dos ecuatorianos. Uno de ellos es el teniente Jaime Chuneplas, oriundo de Guayaquil y quien se encarga de las comunicaciones. Me da mucho orgullo porque ya tengo como 19 años en la navaja de los Estados Unidos y ya estoy a fin de mi carrera. Es como un circo que me ha dado la relación que es venir a este país y de donde yo crecí y de donde son mis padres. La atención en el confort será desde las 8 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde. También se desplegó un equipo especial que brindará servicio médico en dos puntos en tierra. Uno en la autoridad portuaria de Esmeraldas y otro en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Informó Carolina Es tiempo de contarles que la fuga de Fernando Alvarado originó la destitución de funcionarios de la cadena de responsabilidad de rehabilitación social del ex ministerio de justicia y los encargados de operaciones del ECO 911 a cargo del monitoreo del billete electrónico. Además, desde la Contraloría se demanda la aplicación de medidas cautelar más severas. Veamos. Desde la presidencia de la república salieron las primeras acciones por la fuga de Fernando Alvarado ex secretario de comunicación del gobierno de Rafael Correa investigado por el supuesto delito de peculado quien violó el dispositivo electrónico. Se ha destituido a toda la cadena de responsabilidad de rehabilitación social del ex ministerio de justicia incluyendo a los operadores del 911 que estaban a cargo del monitoreo del billete electrónico. Paralelamente el presidente Lenín Moreno ordenó al secretario de la política que interponga todas las demandas ante el fiscal Paul Pérez para que se inician las investigaciones a todos los sospechosos en este caso. Desde la Contraloría General se exhorta la intervención de la fiscalía a instancias de la función judicial. Se proceda a establecer las medidas cautelares más severas y suficientes para garantizar que los procesos de juzgamiento de delitos contra los recursos públicos concluyan con las necesarias sanciones en el campo administrativo o en el campo penal o en el campo penal cuando éstas ameriten y con la indispensable recuperación y resarcimiento de los bienes afectados. La Asamblea Nacional se hace cargo del control político en la fuga de Alvarado. En el legislativo al parecer tienen dudas. Es importante decirlos que esta es una situación que no fue posible dada si no hubiesen existido seguramente acciones cómplices de otras instituciones. Posibles nuevas irregularidades que se pretenden evitar con la conformación de la mesa interinstitucional prevista a reunirse cada 15 días. Esta vez se desarrolló con la presencia de la Fiscalía, Contraloría, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Transitorio y Procuraduría entre otras entidades. Entre tanto para el próximo miércoles a las 10 de la mañana se fijó la audiencia sobre el incumplimiento de medidas cautelares de Alvarado. La Fiscalía solicitará se dicta la prisión preventiva, informó Héctor Romero. En horas de la noche y madrugada la Fiscalía junto con la Policía Nacional realizaron un allanamiento en el ECU 911 de la ciudad de Quito para incautar los equipos con los cuales se habría monitoreado el dispositivo de vigilancia electrónica que usó Fernando Alvarado procesado por presunto peculado. Más tarde fue llanada la Oficina de Dispositivos de Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia ubicada en el edificio de la Unidad de Fragrancia. En el lugar se recogieron evidencias por el incumplimiento de la medida cautelar impuesta al exsecretario de Comunicación del gobierno de Correa. Es el mundo del espectáculo y el mundo del espectáculo en nuestro país está de luto. Sí, qué pena, noticias lamentables realmente dolorosas y es que Marta Ormaza la recordada actriz ecuatoriana reconocida por su papel de la maruja Mona o Doña Encarna en las marujas falleció a los 59 años tras una recaída de cáncer. Qué pena. Yo le mando un abrazo grande a mi querida Martita a la Juanita que fue su compañera eterna de las marujitas y en general a los medios en los cuales pues trabajó Marta que fue una mujer extraordinaria llena de energía de nobleza una mujer realmente que nos daba lecciones de la alegría que uno debe tener frente a la vida más aún cuando tuvo cáncer y me acuerdo que me dijo mi hijito estoy con cáncer no importa hay que seguir adelante por eso siempre digo vivamos un día a la vez ya vamos a ver mis hijitas bien se sabe que todas las constituciones del mundo están repletas de normas que no se cumplen que se quedan en el papel para comenzar la de los gringos pues dicen que es la más perfecta everybody has the right to be happy ustedes han visto alguna vez un gringo feliz yo no esta es la inconfundible naturalidad que le caracterizaba a Marta Ormaza actriz, directora y guionista ecuatoriana quien falleció a sus 59 años a causa del cáncer su trabajo la hizo reconocida en el mundo de la actuación por obras teatrales como las marujas o su papel de empleada doméstica en la serie dejémonos de vainas Marta Ormaza nació el 13 de julio de 1959 en Alausí provincia de Chimborazo pero vivió toda su vida en Quito ciudad donde forjó su carrera teatral la polifacética artista actuó en teatro cine, televisión además de ser directora escénica y dramaturga tras conocer la lamentable noticia de su fallecimiento entidades como el Ministerio de Cultura la Casa de la Cultura ecuatoriana directores de cine se pronunciaron a través de sus redes sociales para expresar sus condolencias el telón de las bambalinas los camerinos y la concha acústica lloran por la partida de una compañera que no estará más compartiendo obras para que los espectadores disfrutemos su talento con realización de Andrés Reina informó Valeria Navarro Buen vuelo a la Martita Qué pena Qué pena Pero bueno Esa es la verdad Y bueno ha llegado la hora de despedirnos Hora de irnos mi querida agradecerles muchísimo por habernos acompañado el martes invitarles que mañana estemos juntos Desde las 6 y 55 en el Comercio TV y luego en este primer noticiero de la comunidad Gracias por ver el video